Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Y gracias por estar pendientes de nuestro contenido e información. Esta es la finca de hoy. En esta ocasión, los saludos de este predio llamado Huatolco, ubicado en el municipio de Santa Bárbara, en el departamento de Antioquia. Y allí está Doña Piedad, la dueña de este predio, que muy amablemente nos está preparando el desayuno. Le pedimos chocolate con arepa y quesito. Bienvenidos a este capítulo. En las pequeñas producciones lecheras es fundamental la crianza de los terneros. Esto se puede realizar a través de dos técnicas, una técnica artificial y una natural. En esta segunda nos vamos a centrar en el siguiente informe. En el municipio de Tausa, Cundinamarca, conocimos la historia de un cunicultor que se inventó unas jaulas especiales que solamente no solo sirven para adecuar a los conejos según su etapa productiva, sino para eliminar los olores que estos generan hasta en un 100%. Un avicultor de Cundinamarca nos cuenta cuáles son los síntomas con los cuales se puede identificar catarro en las aves. Una infección que, aunque es vista como un simple resfriado, de no controlarse puede causar mortandad en el galpón. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Don Néstor Bello es un ganadero del municipio de Tausa, en Cundinamarca. Y en la finca La Reserva, anteriormente su padre manejaba la ganadería de manera tradicional. Lo cual decidió cambiar cuando comenzó a tener su propio ganado. Pasó de la crianza natural de terneros a la artificial con animales normando. Me da cuenta de que las terneritas tenían muchos problemas a nivel digestivo. Inclusive cambiaban mucho su comportamiento porque las terneritas empezaban a verlo a uno como si fuera el papá. Cuando realmente, pues, porque como una vez que les suministraba la leche en beberón, entonces empezaban a ver a uno como si fuera igual que a ellos. Entonces, también por tiempo, porque darle leche en beberón implica hacer dos ordeños. A raíz de los problemas que vio al ensayar la crianza artificial de terneros, este productor decidió volver al método natural, dejar que permanezcan con la madre. Desde allí, empezó a notar que estos animales desarrollaban una mejor condición corporal y según su experiencia, no volvieron a padecer de problemas digestivos ni respiratorios. Además, las vacas pudieron expresar todo su potencial en cuanto a habilidad materna se refiere. Yo ordeñaba a la vaca y de manera inmediata le suministraba la leche en beberón al ternero. Y lo hacía en la mañana y lo hacía en la tarde. Pero aún así los animalitos no, vea que no, o sea, comparado a lo que tengo ahorita, es mucho mejor como lo estoy haciendo ahorita. Traen mejores beneficios. De pronto, no es que esté en contra de la crianza artificial de terneros, no, en absoluto. Lo que pasa es que ese método es muy bueno para las medianas ganaderías y las grandes ganaderías, donde existen instalaciones, donde existe mano de obra, donde existen muchas condiciones que sean para eso. Pero realmente aquí a nivel de pequeño productor, a nivel de campesino y a nivel de una topografía quebrada como la que tenemos, yo pienso que es mejor mantener los terneros con las vacas. Con la crianza natural, este pequeño productor asegura que se mejoran aspectos físicos de los animales como el pelaje y otros importantes para la producción como la longevidad. En el caso de su explotación lechera, han logrado tener hembras bovinas que duran hasta 15 años, algo que según él, pocas veces sucede en ganaderías extensivas, donde se practica la crianza artificial. Los primeros meses de crianza de una ternera son muy importantes para el resto de la vida, porque durante los primeros meses de crianza la ternera está desarrollando todo su esqueleto, está desarrollando sus músculos, está desarrollando su sistema inmunológico y se está preparando para la adultez. Entonces, una buena crianza de terneras es fundamental para que vayan a tener buenas vacas productoras de leche. En la finca se ordeñan cuatro vacas y la producción diaria para la venta es de 40 litros. La crianza del ternero con la madre le representa al productor hacer solo un ordeño al día. Don Néstor asegura que la leche que deja de obtener en un segundo ordeño lo beneficia a largo plazo al tener como resultados vacas con un buen desarrollo y con buenos rendimientos a nivel productivo y reproductivo en su adultez. El ordeño se hace a las tres de la mañana y al terminar se deja el ternero con su madre y se retira a las tres de la tarde para que la leche acumulada en la ubre durante la tarde y la noche sea suficiente para el siguiente ordeño. Hacerlo de esta manera no solo beneficia a la cría, sino también a la vaca. Cuando uno ordeña a la mañana, la vaca siempre la tendencia es a guardar algo de leche. O sea, bien sea que uno le tenga la ternerita o no se la tenga, siempre la tendencia es a guardar algo de leche. Entonces, cuando uno termina de ordeñar y le suelta la ternerita, entonces la ternerita la escurre bien, hace un buen escurrido, no queda leche dentro de la ubre. Eso previene de alguna forma que haya problemas de mastitis. Es importante agregar que en los sistemas de crianza natural no es recomendable que el ternero permanezca todo el día con la vaca. Puede retrasar el desarrollo ruminal de la cría, pues no se verán obligados a buscar y consumir otros alimentos. Basado en la acidificación natural de los forrajes con un contenido de humedad regulado y sin la presencia de oxígeno o aire, el encilaje se ha convertido en una de las principales estrategias de conservación de alimento, la cual busca garantizar la comida de sus bovinos, especialmente en época de escasez, ya sea de forrajes o de recursos económicos para comprar otro tipo de provisiones. Usted puede guardar pasto para el verano y mantener los animales. Otro problema es que, por ejemplo, en este momento el panista está muy caro, los concentrados están muy caros y esto nos baja muchos costos. El éxito de la estrategia radica en ser meticulosos con el procesamiento de las plantas utilizadas. Lo ideal es que sean plantas gramíneas debido a que éstas tienen mayor concentración de carbohidratos en comparación con las leguminosas. Los cuidados van desde la implementación del cultivo hasta la optimización de los recursos que se tenga en la finca. El encilaje correctamente procesado logra almacenarse durante varios años. Un forraje bien trabajado puede durar dos, tres años. Primero tenemos que ser cultivadores, aprender a ser cultivadores. Tenemos que aprender a sembrar el pasto, aprender a mantenerlo, a hidratarlo, porque muchas veces sacamos el abono de los cerdos o el abono del ganado y no lo sabemos utilizar. Los abonos orgánicos, resultado de la excreta de animales, cuentan con la ventaja de llevar inmersa la urea natural, elemento que estimula las bacterias benéficas presentes en las mismas plantas y que más adelante servirán en el proceso. La aplicación de estos abonos debía hacerse en concordancia con las condiciones climáticas y las precipitaciones propias de su zona. Si no tiene usted riego, entonces en época de lluvia se le puede botar el abono. Ayudarle con estas tierras que son muy áridas, a darle con el orgánico y con algo de químico, un 70% de orgánico y un 30% de químico. La humedad es uno de los factores determinantes en el encilaje y debe estar entre el 25 y el 65%. Por encima de este promedio, el tiempo de fermentación superará las tres semanas disminuyendo así la calidad nutricional en minerales, proteínas, solubles y azúcares, lo cual favorece también la aparición de bacterias dañinas y en consecuencia el deterioro del silo. Forrajes completamente secos no permitirán la compactación y en consecuencia la extracción completa del aire a la hora del empacado. Los pastos no deben cortarse en días extremos de lluvia o de sol. Se deja 15 días sin echarle agua para poderlo cortar, para que no tenga mucha humedad. Hay que saberlo cortar, hay que cortarlo a boca tierra, o sea, no dejarlo muy alto para que, o si no, se nos dañan los cortes. La edad de cosecha de los pastos también determina el grado de humedad, el contenido de materia seca y de azúcares de los que se benefician las bacterias encargadas de la fermentación adecuada y la compactación rápida de la masa ensilada. Hay que mirar la etapa en que se puede cortar el pasto que está en estado de floración o que sea ya prácticamente maduro. Coge un color amarillo y tiene buena caña y buen forraje. Está más o menos un 50% de caña y un 50% de forraje. Usted lo siembra y eso puede durar por ahí tres meses, dos meses, bien, bien, para poderlo trabajar con ensilaje. Si los procesados adecuadamente se caracterizan por su color claro, ya sea amarillo, verdoso o pardo verdoso, olor a leche, ácida o vino y textura firme, los maltrabajados se observan verdes oscuros, negruzcos o grisáceos, huelen como a tabaco, azúcar quemado, grasa putrefacta o amoníaco y son fácilmente destructibles, pegajosos y mohosos. El tamaño del picado de los forrajes también incide en la calidad. Ya el pasto molido en la caneca, lo que hacemos es echarle aguamiel o a melaza y lo pisamos para que se comparte y no se nos vaya a dañar el ensilaje. Entonces aquí lo podemos hacer de varias formas, con un eje de carro pequeño, con un palo que no tenga mucha punta o nosotros mismos metiéndonos dentro de la caneca y pisando. Un picado de entre 6 y 12 milímetros facilitará también la fermentación microbiana y la compactación, disminuyendo así la cantidad de aire y temperaturas presentes entre las partículas del forraje. El empacado es también de sumo cuidado. Hay que quedar bien sellado para que no lo entre oxígeno y todas las bacterias anagróbicas como debe ser. Cuando está mal sellado, esto aquí no coges hongos, se llena de hongos, entonces no sirve, le puede hacer daño a los animales. Realizado el empacado, la preparación debía aislarse del ambiente atmosférico para evitar todo riesgo de que el material se pueda contaminar de toxinas, las cuales causan trastornos en la salud de sus animales. El ambiente en donde se encuentran los conejos será un punto fundamental para que usted tenga éxito en la explotación. Debido a que animales establecidos en sitios sucios perderán la condición corporal esperada y se debilitará su sistema inmunológico, lo que obviamente generará retraso en la producción. Implementar este tipo de jaulas pensadas por nuestro entrevistado ha mantenido a los animales en el mejor estado sanitario, produciendo exitosamente y sin fuertes olores. Eso nació de mi pensamiento, hacer esas jaulas, así como están. Y pues ahí estoy comenzando a hacerle el proyecto y pues ahí voy bien porque gracias a Dios me ha ido bien y pues este proyecto ya va a tener ahorita un año. Pues me soñaba yo con tener mi conicultura y pues estas jaulas pues me las inventé yo mismo, que vienen con su tapa, vienen con sus divisiones para echar los machos, las hembras, las conejas que vienen de parto, para que sus gazapos no tengan ningún inconveniente con los otros. Las jaulas tienen 7 metros de largo y 20 por ancho, cada una de ellas está dispuesta de 12 cajones en los que pueden caber 10 conejos aproximadamente. Las jaulas están cubiertas con mallas de diferente material y grosor, por ejemplo en la parte inferior de ellas la malla es en acero, resistente para soportar el peso de los animales, pero con huecos pequeños para evitar que las patas del conejo se queden atoradas. La que está en la parte de abajo, pues esa es una que viene como en acero prácticamente, pero y tiene que no estar muy extensa porque el conejo puede meter el pie y eso también se daña y les da una enfermedad que se tira los deditos de los animales. Cada cajón tiene una forma rectangular, la cual está rodeada por una malla de cercado común. soldada con precisión al marco que la sostiene, pero hacia el lado contrario al que los conejos habitan, esto con el fin de evitar las eraciones en su cuerpo. Por debajo de estas es instalada una lona plástica de color negro para recibir las secreciones de los animales. Como primera medida toca tener la parte de abajo cubierta, para que el conejo pues no orine o cuando él orina, quede la orina adentro y la defecación también. Entonces, al momento de que va escurriendo la orina, va cayendo a un tanque que tenemos ahí. El estiércol pues queda en la parte de la carpita que le coloca uno y se hace el aseo cada cuatro, cada cinco días y así permanecen, como usted lo puede ver, nada de que huela a conejo. La lona que va debajo de las jaulas debe estar colocada en desnivel. En los extremos debe estar asegurada a una altura media y ya en el medio a los 3 metros 50 aproximadamente debe estar colocada al borde de la misma. Esto para lograr que la orina no se estanque y baje con facilidad hasta el recipiente ubicado en medio de las jaulas. Este es un proyecto donde el animal orina y no cae nada al piso. Donde está el abono tampoco cae al piso. O sea, todo se recoge. La verdad, me han felicitado porque ha venido harta gente a mirar mis jaulas con el proyecto que estoy haciendo y espero que sea de aquí en adelante un proyecto donde cualquier persona de cualquier departamento quiera venir y llevarse una pareja de conejos porque esos son conejos tecnificados que prácticamente no se puede cruzar una raza con la otra. Cada cinco días nuestro entrevistado baja la lona para recoger el excremento de los conejos. Con una escoba mueve las heces hasta arrumarlas en una pala. Algunos residuos caen al suelo, por lo que este cunicultor optó por instalar pequeñas ruedas para movilizar las jaulas y mantener limpia el área en la que están ubicadas. También miramos porque es que en la parte de abajo cuando se hace el aseo, pues pensando en eso, que de pronto queden residuos o alguna cosa, entonces le instalamos unas rueditas para que completamente salga la jaula con todos los animales que hay adentro, se barra, vuelva y se entra a la jaula y quede mucho mejor la limpieza del animal. La estructura de estas jaulas ha permitido que los olores de estos animales no se perciban en la finca, lo que para muchos vecinos cercanos era una molestia. Asimismo ha podido reducir el tiempo implementado en asear el área de los animales, puesto que sus secreciones no compactan con el piso y la lona por su material plástico es más fácil de limpiar. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes plantas se usa para la alimentación de bovinos? A. Hierba velida B. Gerania C. Ajedrea Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes plantas se usa para la alimentación de bovinos? A. Hierba velida B. Gerania C. Ajedrea La respuesta correcta es la A. La hierba velida, conocida comúnmente como botón de oro, es una planta herbácea de flores amarillas que puede crecer en climas cálidos, templados y fríos. Es una planta forrajera que se utiliza para la alimentación de rumiantes como vacas, cabras, ovejas y búfalos. El normando es una raza de ganado lechero proveniente de la región de Normandía, al noroeste de Francia. Es criado principalmente por su leche, la cual tiene un alto contenido de grasa, pero también por su carne, que es amarmolada y de buen sabor. Algunos ganaderos colombianos han elegido esta raza a doble propósito, especialmente con fines cárnicos por sus particulares características que la hacen una de las más productivas de todas las especies. La que mejor se nos condiciona esto es la raza Normando. Son animales que son rústicos, que son grandes, que son fuertes, que tienen patas fuertes, que se pueden agarrar muy bien a las condiciones de topografía pronunciadas de aquí del terreno. Las características fenotípicas de estos animales y la sobresaliente ganancia de peso en periodos cortos llevaron a que este ganadero los adoptara en sus terrenos con el propósito de incrementar los picos productivos que habían disminuido con razas débiles. Lo que habíamos experimentado anteriormente es que teníamos terneros pequeños, terneros que no ganaban peso rápidamente, terneros que no evolucionaban en su tamaño y en su peso. Entonces ya una de las bondades que nos dio la raza es esa, tener animales un poco más rápidos en su crecimiento. Es un animal que, como lo podemos ver, es un animal bastante ancho, grueso, de patas fuertes, apropiado para la zona. Un animal normal en su desarrollo nos ofrece que podamos llevarlo a plaza rápidamente y poderlo vender a un muy buen precio, a diferencia de un animal que no es mejorado genéticamente. Los terneros normandos se quedan con la madre hasta los tres meses de edad consumiendo leche. En el día pueden llegar a consumir hasta cuatro litros. Su alimentación se suplementa con concentrado, pasto o heno para su desarrollo gástrico. La idea es que hasta los cuatro meses tomen leche, las hembras, los machos sí quedan hasta los tres meses. Las hembras sí van hasta los cuatro meses, con su concentrado van hasta los seis meses. Se les deja un lapso de tiempo y ya se dejan en potrero normal, que solo consuman pasto. Y más o menos a los ocho o nueve meses vuelve y nuevamente se les suministra algo de desarrollo como tal para fortalecerlos. La idea es tener su ciclo de vacunación, su desparasitación al día y tener animales pues muy saludables, muy fuertes. Tras su nacimiento los terneros consumen calostro con normalidad hasta el quinto día. A partir del noveno día les suministran concentrado. Lo ideal es que después del segundo mes consuman más de un kilo diario. Al segundo o tercer mes les empiezan a suministrar también sal, para que consuman y su pasto como tal. El concentrado con los machos va también hasta los seis meses. Se les da su concentrado diario. Más o menos ya a los seis meses tienen que estar consumiendo dos kilitos de concentrado diario. Se les suministra en la tarde. La ganancia de peso diaria en estos animales puede llegar a los mil gramos. En algunas ocasiones superan esta cifra. Al nacer tienen un peso de unos 40, 45 kilos. Y ya cuando llegan a los seis meses, yo le pongo más o menos un peso de unos 200, 220 kilos. Son animales bastante grandes y fuertes. Después de seis meses de levante, los ganaderos inician el proceso de comercialización de los machos normando, que en el mercado cárnico tienen un precio competitivo. Pues generalmente nos lo están pagando a millón y medio, millón cuatrocientos el animal. Ya lo sacan. Mucha gente los lleva, es como reproductores. La gente se enamora de los animales, entonces dice, oiga, yo me lo voy a llevar, se lo compro, déjemelo, guárdemelo. El normando es un animal que ofrece un buen marmoreo y asimismo buena grasa intramuscular y de cobertura. Logra novillos entre 22 y 26 meses de edad que obtienen un rendimiento óptimo, generando valores adicionales por kilo en el beneficio. El catarro es una de las muchas causas por las que las aves presentan problemas respiratorios. Se produce debido a las bajas temperaturas y al exceso de humedad dentro de los galpones, pues las corrientes de viento frío y una ventilación defectuosa ocasionan resfriado en los animales, por lo que las primeras recomendaciones de los avicultores van enfocadas a corregir las condiciones de los lotes en términos de bioseguridad. A veces con los cambios de clima de pronto se pueden resfriar, les puede dar como un catarro o una tos, y contra eso pues nosotros siempre hacemos aspersiones con yodo, preferiblemente si se puede calentar el agua mejor, hace más efecto para controlarles eso, evitar que les dé moquillo y pues también, si no se controla les puede dar fiebre y se pueden morir. Pues digamos aquí estamos más o menos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, aquí en el clima a veces hay mucha nieblina, y entonces al estar las cortinas abajo pues les da el resfriado. Los síntomas relacionados con el catarro en aves son la tos, disminución del canturreo, lagrimales y estornudo constante. En ocasiones cuando la gripe es avanzada pueden presentar moquillo y fiebre, esto debido al escurrimiento acuoso en los ojos y en las fosas nasales, por lo que la dieta de las gallinas debe estar balanceada con un alto porcentaje de vitamina A para disminuir las inflamaciones. Básicamente en el concentrado ya viene pues todo lo requerido para mantener las aves en buen estado, igual nosotros suplementamos con vitaminas, vienen vitaminas ya especiales para producción, o de pronto se escucha que tose, ahí ya se pues identifica, le mira las fosas nasales y tiene moquillo, hay que proceder de inmediato a hacer las persiones, y si de pronto llega a agravarse pues ya hay que recurrir a medicamentos. Una de las muchas diferencias de las aves frente a otro animal es que no poseen glándulas sudoríparas, por lo que su proceso de termorregulación trabaja en conjunto con el sistema respiratorio, y al verse afectado por el catarro, producen las aves escalofrío. De ese modo es importante que los lotes cuenten con lonas o cortinas que cubran las parvadas, sin que haya bloqueos en la ventilación. Se abrigan más a subir las cortinas, se hacen las aspersiones, y lo que le digo, ya si de pronto se complica, hay que recurrir a medicamentos. Siempre eso se ve por ahí en unos días, ya si sigue más de dos días ya es algo urgente que toca medicar. Si ellas no se pueden descuidar, siempre las cortinas se cierran, se abren a la misma hora. Según el día, si el día está de lluvia, de mucha nieblina, hay que mantenerlas bien protegidas de fríos. Para prevenir la presencia de agentes patógenos, ese avicultor usa el yodo como principal elemento de desinfección, pues asegura que realizando aspersiones constantemente en los suelos, se puede reducir significativamente el polvo. Además asegura que este componente evita la contaminación del huevo en términos de olor y sabor. Siempre hay que estar pendiente de los pisos, que no van a estar mojados, hay que estar pendiente de los bederos que nunca de pronto pasen del nivel, porque ellas al tomar agua pueden regar, entonces eso también afecta que les dé gripa por el piso mojado. O lo otro, si la cama está muy polvorienta, también hay que bajar ese polvo con las aspersiones. Se aplica siempre, digamos, para broncomexina, viene líquido para las aspersiones, ya si se complica, pues hay que recorrer a la rufloxaxina, dependiendo la gravedad. Los cambios de conducta en el ave son otra manera de identificar el catarro. Además los huevos puestos por gallinas infectadas presentan características que podrían afectar los niveles de producción hasta de un 20%. Se baja la producción, el huevo cambia de color, cambia de pigmento la cáscara y la yema, y también la postura se empieza a bajar. Las aves poseen un metabolismo acelerado, sin embargo, cuando presentan algún síntoma de enfermedad, pueden parar de comer hasta por dos días, lo que provoca pérdida de peso y afectaciones en la productividad diaria. Es aconsejable que se les suministren medicamentos durante todo el ciclo del resfriado, pues la energía es fundamental para evitar decaídas. En los cruzamientos de las diferentes razas bovinas existentes, los ganaderos siempre deben buscar que los rendimientos productivos y reproductivos de los animales resultantes sean mejores que los de sus progenitores. A eso se le llama aumentar el vigor híbrido de los ejemplares, un objetivo que se logra en las explotaciones lecheras y cárnicas cruzando líneas específicas. Generalmente el vigor híbrido se potencializa o podemos tener mayor ganancia de vigor híbrido cuando nosotros hacemos cruzamientos entre diferentes razas. Por decir algo, si nosotros manejamos solo cruzamiento con una sola raza, por decir algo, Normando Holsten, pues de pronto se nos disminuye un poquito las cualidades o se expresan menos estas características en los hijos. Pero si nosotros hacemos un cruzamiento para tener mayor ganancia de vigor híbrido, por ejemplo, da el caso entre cruzar un bos Taurus, por ejemplo, un Normando, con un bos Indicus, que sería el Ceú. Las características que se buscan mejorar en los animales cuando se aumenta el vigor híbrido son rusticidad, fertilidad, tolerancia a enfermedades y en el caso de la ganadería de leche, que el animal tenga una mejor y mayor producción de líquido. En el caso de la ganadería de ceba, entonces, que tenga una mejor conversión alimenticia y por ende mayores ganancias de peso diarias que sus padres. Solo al cruzar dos razas de especies genéticas opuestas, se logra aumentar el vigor híbrido de los animales, lo que implica tener una mayor productividad en el lato y, sobre todo, una mejor eficiencia reproductiva. Vacas que queden preñadas fácilmente, que solo requieran una inseminación por celo, capaces de producir una cría al año y también con una mejor adaptabilidad al medio. Lo que pasa es que si lo manejamos dentro de una misma raza, de pronto vamos a llegar a tener un poquito de consanguinidad. Por más que utilicemos toros o líneas, digamos, dentro de la misma raza diferentes, de pronto, por más que sea, pero vamos a llegar a tener un poquito de consanguinidad. Mientras que nosotros cruzamos los diferentes individuos, abrimos la consanguinidad y esto hace que los genes se expresen, tengamos la posibilidad de que se expresen más, ya sea en la ganancia de carne, ya sea en la rusticidad o sea en la producción lechera. A mayor consanguinidad o parentesco entre las razas de los padres, menor vigor híbrido en los descendientes bovinos. En la genética de cada raza, usualmente hay genes que no logran expresarse durante el desarrollo y la vida productiva del animal. Cuando se logra aumentar el vigor híbrido, estos genes se pueden expresar. En lo que a lechería se refiere, para mezclar razas diferentes, lo recomendable es cruzar, por ejemplo, una novilla Holstein con un toro Jersey y así potencializar el vigor de los animales, elevando y mejorando la producción de leche con un ejemplar Jerhol. En ceba, por ejemplo, están utilizando mucho cruzar el, por ejemplo, el Brangus, que es Brahman con Angus, por ejemplo, están en, por ejemplo, en lechería el Guirolando, que es Holstein por Guir, y también el Normando con Brahman, también utilizan estos cruces, y pues la ganancia de peso se expresa mejor, y un doble propósito, pues también, un doble propósito sería, por ejemplo, que tú cruzaras Normando con Brahman, porque el Normando le va a aportar producción lechera, también le aporta ganancia de carne, porque el Normando es una raza de doble propósito. Con este cruce se logran obtener novillas con una producción lechera de 10 o 12 litros diarios, que en un clima caliente es considerada buena por los ganaderos. Además, las ganancias de peso de los machos al destete son de 1.000 y 1.100 gramos por día aproximadamente. En Colombia, que es un país tropical, buscar incrementar el vigor híbrido en los animales es fundamental para una explotación ganadera. Una combinación entre Bostauros y Bostindicus generará un animal híbrido que tendrá mejores capacidades de producción en el trópico alto y bajo. Al regreso, veremos cómo incluir granos a la dieta post-destete y cuál es el beneficio en el descanso para las gallinas. El destete es una de las etapas más cruciales en la vida de los bovinos, pues genera un fuerte cambio separar a la vaca de su cría. En el siguiente informe les contaremos cómo una ganadera de Cundinamarca elimina ese impacto negativo de esta etapa crucial con alimentación y otro tipo de estrategias. En una finca del municipio de Tauza están trabajando con una leguminosa muy innovadora que no solamente sirve para la dieta de los bovinos, sino para reducir el impacto ambiental negativo y aumentar la producción de leche hasta en un 18%. El descanso de las gallinas es fundamental para la productividad y la salud. En el siguiente informe les hablaremos sobre la importancia de los días de reposo. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. La inquietud y zozobra por la que pasan tanto la vaca como la cría cuando son separados drásticamente, disminuyendo en gran medida el consumo de alimento de ambos y en consecuencia su peso, ya no es un problema en la finca Los Eucaliptos, ubicada en la vereda La Estrella del municipio de Cáqueza. Desde hace algún tiempo su propietaria ha implementado una serie de acciones relacionadas con la alimentación y el cuidado de sus animales, desde el mismo instante en que el parto ocurre, todo con un único objetivo. Que no se me estrese la vaca ni el becerro. Cuando recién que ellos nacen, yo nunca los arrimo a amamantar primero, sino los amarro por dentro del brete, la vaca va al pie acariciando el becerro, lamiéndolo y ella me suelta la leche así y después de que ya le saco la primera cantidad de leche, entonces ya le suelto el becerro para que le amamante y me suelta el resto de leche, siempre y cuando dejándole una tercera parte de leche al becerro. El protocolo donde la relación madre-hijo se ve intervenida desde los primeros minutos de vida de la cría, busca romper poco a poco con los lazos de dependencia directa que se van creando alrededor de ese momento culmen que es la alimentación. Yo empiezo a hacerles el destete lentamente, voy retirándole el becerro y disminuyéndole leche a los tres meses, poco a poco se le va quitando la costumbre de acercarlo hacia la vaca, ya a los cinco meses empieza uno solo a acercarla una sola vez y ya a los siete meses ya no. La leche que paulatinamente el ternero deja de consumir es compensada por una dieta cuya solidificación empieza desde las dos semanas de vida. A los 15 días se le empieza a dar agua, se le va acostumbrando a los pasticos frescos y hasta los tres meses en adelante se le empieza a dar la ración y ya toca sacarlos al pastoreo y aislarlos un poco de las vacas para que las vacas se acostumbren a que ya no tienen los hijos al pie. En el caso de la vaca, la suplementación es la estrategia para compensar la pérdida del apetito, mientras ésta se acostumbra a la ausencia de su cría y retoma el consumo normal de los forrajes en el potrero. Unas dos, tres horas de pastoreo en la mañana y por la tarde se les echa una ración de pasto cortado fresco. Sumado a los pastos de corte, los granos son los principales aliados de Carmentulia Castro en su trabajo de disminuir los impactos del trance entre la etapa del amamantamiento a la vida de potrero de la vaca, productora de leche y su cría. Yo utilizo el aprecho de maíz, que es un maíz que no está totalmente bien harinoso, bien triturado. El maíz le suministra la proteína y el palmiste lo ayuda a mantener un poco más gordito, más lucido el pelo y no va a extrañarse mucho de la disminución de la leche. Las crías reciben a diario un promedio de dos kilos de palmiste y un kilo de maíz premezclados. La ración que por separado recibe la vaca duplica esa cantidad. Acá tenemos el palmiste, que es el que contiene grasa. Yo le mido por platados. Se les echa tres platados de maíz, esto equivale a un kilo de maíz. Esto se les revuelve, se revuelve y se les... esta es la ración para una sola vaca de leche. El incremento en la cantidad y composición nutricional de la alimentación, contrario a lo que se pensaría, requiere de la máxima disciplina de doña Carmen en la aplicación de un estricto protocolo sanitario. Constantemente se están purgando por ahí cada tres meses. Los becerritos también se les hace el cuidado de las purgas, se le aplica al becerrito, si cuando nace se le aplica la vacuna contra la peste. Al palmiste se le atribuye un 89% de materia seca y un 16% de proteína. Al maíz triturado, un 90% de materia seca, 3,1% de energía y un 9% de proteína, entre otros componentes. En una investigación realizada por la Universidad Nacional de Colombia, la implementación de nuevos pastizales con el fin de eliminar en un porcentaje la contaminación que emite la ganadería, dio con una innovadora leguminosa llamada Lotus, una planta amigable con el medio ambiente que no requiere cantidades enormes de nitrógeno para su propagación. Además, es excelente base forrajera para las lecherías del país. El proyecto constaba de que había que hacer la introducción de nuevos materiales, nuevos en la zona, y uno de ellos materiales era Lotus, como tal. Una de las particularidades de Lotus es que es un material que necesita para su propagación tener una muy buena humedad en el suelo, a partir más o menos de un 50% de humedad es favorable para la propagación y multiplicación del material. Esta leguminosa adquiere el nitrógeno del ambiente y lo incorpora en su interior, a diferencia de las gramíneas que requieren mayores cantidades del elemento que los productores deben ofrecer. Por otro lado, cuando el ganado ingiere este vegetal, se disminuye la emisión de gases como el metano y óxido nitroso, debido a que su intestino lo absorbe en vez de degradarlo como con otras especies herbáceas. El Lotus como tal disminuye que la emisión de gas metano que generan los animales a través de sus gases sea menor. Eso significa que va a haber menor contaminación por gases de efecto invernadero y lo puede conllevar a una ganadería un poco más sostenible. Pero, ¿cómo implementar o conseguir esta leguminosa? Nuestro entrevistado se dirigió hasta el municipio de Guatavita, en donde adquirió esquejes de este material. Según las voces expertas, si adquiere la semilla de Lotus puede tardar entre 8 o 9 meses para su completa propagación. De lo contrario, si recurre a un trasplante, tardará entre 5 a 6 meses, dependiendo de la humedad y preparación del suelo. La siembra en campo básicamente se hace a través de la preparación de suelo, se hace una muy buena preparación de suelo, se mecaniza el suelo, la idea es que no haya ningún otro tipo de material que le compita mientras él se establece, como tal. Se hace la preparación básicamente aquí por su se hizo por surcado, se surcó a surcos de 40 centímetros de ancho, manualmente. Se riega el esqueje y se hace un pequeño tape para que no quede muy ahogado el material. Lo ideal es que el material se encuentre lo más fresco posible, que tenga una coloración verdosa permanente y homogénea, que su tallo sea bastante largo y con un grosor considerable. No es necesario que venga con raíz ni nada, simplemente el esqueje como tal. El material debe permanecer húmedo y vigoroso como tal. Los 6 mil metros cuadrados de lotus que hay implantados en esta finca han sido bien recibidos por los animales que la consumen, pues la ingieren con agrado y se ve una mejora en la producción láctea. A diferencia de vacas que vienen de consumir gramíneas y pastizal común, las que se alimentan con lotus han producido uno o dos litros de leche más de su rendimiento normal, cargada con una proteína del 16% y con un 11% de grasa. En este caso, nuestros animales han tenido una muy buena aceptación del material. Lo comen muy bien, lo comen tal cual como si fuera otro tipo de leguminosa, como el trébol rojo en este caso. Lo comen casi a nivel de arras de suelo. El contenido de proteína está alrededor del 18%, 18-20%, que es muy bueno. Es comparable con un trébol rojo, un trébol rojo gigante está alrededor del 20-21%. Es bastante nutritivo, por decirlo de esta manera. Para los animales la producción de leche aumenta. Para que pueda establecer este cultivo de forma rápida, escoja muy bien la zona de la implantación. Esta debe encontrarse húmeda en más del 50% en lugares donde se posee el agua. Asimismo, es importante controlar el pH y la acidez del suelo para brindar confort a la planta. Más o menos debemos manejar un pH de 5,5 en promedio, de 5 a 5.5. Del resto no hay ningún tipo de limitante. La fertilización no es tan exigente. Aquí lo alimentamos básicamente con material orgánico, con materia orgánica. Humus, gallinaza, materiales compostados. Se hace una aplicación al año de cales y básicamente es una rotación cada 45-50 días que hacemos acá en la finca. Nuestro entrevistado recomienda realizar el primer pastoreo cuando todo el material haya sido establecido. Cerca de los cuatro meses, cuando los brotes tengan entre 30 a 40 centímetros de alto para que puedan aprovechar con totalidad las bondades de esta innovadora leguminosa. Víctor Julio Chaparro, un cunicultor del municipio de Tausa, Cundinamarca, encontró en las aguas aromáticas la solución a un grave problema que se le estaba volviendo un dolor de cabeza. Cuando empecé yo a criar, pues se morían los conejos chiquitos cuando empezaban a tomar el agua. Entonces resulta que como el agua siempre tiene cloro, pues eso es un daño que les hace al estómago de los conejitos pequeñitos y se me morían todos. La constante afectación en los estómagos de los gazapos encendieron las alertas de este cunicultor que empezó a investigar cuál era el origen del problema. Les da diarrea y les da como que se inflan el estómago, entonces ellos se ven enfermos por eso, debidamente al agua. Entonces ahí ya viven, tiene que permanecer el cuerpo parejito, ni muy gordos ni muy... porque se van el agua. Sin embargo, en medio de la crisis, halló una alternativa que se compone de ingredientes 100% naturales y a un bajo costo. Pues un buen amigo que tiene conejos en Chiquinquirá me dijo que hirviera el agua y le echara por ahí hierbitas. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo acá. La hervimos de un día para otro y la traemos hervida de un día para otro, ya fría, con aromáticas y les echamos y eso sí, santo remedio. Por eso no se ven enfermos. En la implementación de esta novedosa alternativa se pueden utilizar varias hierbas que son puestas en los bebederos de machos, hembras y gazapos. Estos últimos eran los más afectados por el alto contenido de cloro en el agua. Les puede echar la hierbabuena, la menta, así como para que les dé un saborcito que no les quede tan poco sobre la agüita. Eso es lo que les echamos acá y viven fresquitos. Yo los purgo por allá, ya ahorita los acabé de purgar. El proceso inicia durante la mañana, en donde se sirven cerca de 5 litros de bebida aromática una sola vez en el día para más de 40 conejos. Sin embargo, la medida puede variar de acuerdo con el consumo de los animales que puede aumentar según el clima. Para echarles el agua por la mañana, se les da comida, tampoco no muy temprano, por ahí tipo 10 de la mañana, y se les echa la porción de agüita para los 20 conejos, pues puede ser un poquito menos de medio litro para el día. Más o menos en el diario, en el diario se van por ahí unos 3, 4 litros. Depende del sol que esté haciendo la calor. O hay veces, como hoy que está haciendo harto sol, eso toca tenerles 4 o 5 litros para el día. Los beneficios de la yerbabuena, menta, manzanilla, entre otras, no solo aplican para el ser humano. Los cunicultores confían ciegamente en este método que ha aportado significativamente a la salud de las crías, ayudando a fortalecer su sistema digestivo. Para un dolor de estómago de una persona sirve, pues eso, ella, nosotros le tenemos fe a esas aromáticas para echarle a los conejitos. Pues eso me ha resultado a mí, ¿no? Y no se me han muerto más los gazapos ya. Las aromáticas, uno de los productos más utilizados por el ser humano y más fáciles de conseguir, resultaron ser la solución a este problema, que ocasionó cuantiosas pérdidas en esta conejera de Cundinamarca. Las gallinas son animales de alta actividad física. Cada día gastan una gran cantidad de energía en la producción de huevos, razón por la cual la adecuada alimentación y el suficiente descanso son necesarios en sus rutinas. Hay que tener en cuenta que inmediatamente después de poner un huevo, las gallinas comienzan el ciclo de postura del siguiente, por lo que su metabolismo está en constante movimiento. En la granja avícola La Magola, del municipio de Chocontá, ejecutan un cuidadoso plan de descanso de las aves. Uno, descanso diario. En nuestra finca, el horario inicia desde las 4 de la mañana, se les encienden luces a las gallinas, luego viene la alimentación a eso de las 5, las luces continúan encendidas hasta las 7 de la mañana, dependiendo el día, dependiendo la cantidad de luz que haya en el día, pues continuamos con la luz artificial o si no, pues ya se apagan y se bajan cortinas. El descanso de ellas inicia luego de las 6 de la tarde, ya que la última recogida se da más o menos a eso de las 5 de la tarde, que es cuando sale la última producción de huevos, y ya ellas se van a su descanso, se suben cortinas, que quede todo muy bien tapado, que tratar de que no haya como afectación de animales para el descanso. El ambiente para el descanso de las aves es fundamental, adicionar el control de la luz, el piso debe estar totalmente seco, además que de las plumas se van cayendo durante el día, forman colchones cómodos para el apoyo de las patas. Las principales características del espacio donde descansan las aves deben ser absorber humedades, evitar la adherencia de excrementos, permitir la termorregulación y minimizar riesgos de depredadores. Bueno, nosotros acá lo que hacemos es cerrar los nidos, para que ellas no entren a dormir dentro del nido, ellas se acostan en su piso, tratan de hacer como grupitos para tener buen abrigo, el descanso para ellas yo creo que es como dormir, ellas también duermen, descansan. Dos, descanso entre postura. Otro tipo de descanso está relacionado con el cese de la postura, algunos avicultores llevan a cabo la interrupción de producción del desplume, dejando que la gallina se recupere por ciclos y haciendo que regrese a la producción cuando se encuentre lista. Este método es conocido como muda forzada o el replume, consiste en incluir el reinicio del metabolismo de las aves con la caída de plumas y se puede ejecutar por tres vías diferentes como la nutricionalidad, la farmacológica y el manejo de la luz. Ellas acumulan el calor del día, va a tener plumas que se les van a ir cayendo, entonces es como la camita que ellas van preparando. Tres, vida útil de las aves. En esta granja vícola prefieren tener un sistema de lotes que les permite basarse según la vida útil de las aves. Cada lote presenta un solo ciclo de 80 semanas, las gallinas son sacadas de producción y reemplazadas con un nuevo lote. Hasta las 80 semanas son gallinas productivas, gracias a Dios han mantenido un muy buen porcentaje de producción, no se nos debilita tanto la cáscara, nuestro huevo no cambia de pigmento, sino que lo que pasa es que ellas ya entran a morirse demasiado porque su cuerpo se laxa. Cuando ellas cumplen cierta etapa de vida, el huevo empieza a ser mucho más grande. Tenemos que tener en cuenta que se les va a ir dañando su cuerpecito porque los huevos ya son demasiadamente grandes a veces. Entonces, empiezan a morir, a morir una tras de otra, entonces ahí es cuando ya es mejor sacarlas de producción. Tenga en cuenta que prolongar la vida útil de sus gallinas depende del cuidado que lleve a cabo dentro del galpón. Además, el descanso evita la aparición de estrés y ayuda a mantener a las aves en óptimas condiciones físicas para enfrentar enfermedades virales e infectocontagiosas. Noticias Agropecuarias 120 pequeños productores de seis municipios de Boyacá y Cundinamarca se benefician de la compra de papa que hace una multinacional, iniciativa que, según ellos, les mitiga un poco la crisis que les deja el 2020. Descansadamente nos da la sacada de la papa, no nos queda nada más. El tiempo no nos colaboró, los cultivos, les faltó mucha agua, las plagas en el cultivo pues hacen que nuestra papa no sea exactamente excelente, entonces pues de ahí parte de que se vayan abajo los precios, mucha comida almacenada en pérdida, mucha papa enterrada que no va para los gastos. Son 120 toneladas de papa que además son donadas a la Corporación Minuto de Dios, la cual se encarga de la distribución entre familias vulnerables. Buscamos contribuir, así sea con un granito de arena, a la difícil situación que está pasando el agrocolombiano a un precio por encima del mercado. ¿Con qué fin? Con el fin de que recuperen algo de todo el esfuerzo y todo el sacrificio que han tenido en el campo y obtengan rentabilidad. Tenemos planeado y así lo empezamos a hacer, comprar a cada agricultor la carga a 45 mil pesos. Bogotá y Soacha son el destino de estas ayudas. La verdad es que la papita no puede faltar. En estos tiempos de pandemia ha sido una bendición muy grande el haber recibido este beneficio. Colombia necesita de la ayuda de todos nosotros, los colombianos unos con otros unidos en el amor en este tiempo de diciembre, que nos unamos para poder llegar a todas las personas que necesitan del alimento tan necesario. Entre las demandas de los papicultores, quienes son alrededor de 110 mil en 300 municipios del país, 80% cultivando en menos de dos hectáreas, sobresalen la dificultad en acceso a créditos, los costos de los agroinsumos y el temor por pérdida de empleos. Síguenos en arroba la finca de hoy. Se acabó el año, pero lo supimos aprovechar porque aprendimos mucho del campo colombiano, incluso en medio de la pandemia del COVID-19. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Que coma mucha natilla con buñuelos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!